Finalizó el partido y nos encontramos con los chicos del club de escuela Gato. ¿Quién son los campeones? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ya se llevan la copa? ¿Contentos? Sí, contentos. Gracias a Dios pudimos ganar este partido. ¿A quiénes quieren dedicar esta victoria? A mi familia y a las personas que me apoyan. ¿Y usted a quién se la dedica? A mi familia y a todos los que me apoyan para el fútbol. ¿Qué le dice a todos los chicos que forman parte del equipo? Felicidades porque nosotros con esfuerzo lo logramos y ganamos esta copa. ¿Qué le dice a su entrenador? Que gracias por entrenarnos muy bien y por prepararnos bien para esta final. ¿Cuál fue la preparación para poder enfrentar estos torneos? Fue que nos trabajamos bien. Durante la semana entrenamos fuerte y lo logramos. ¿Qué le quiere decir a toda esa gente que los apoya? Que gracias por apoyarnos en este partido. Muy bien, entonces por favor nosotros de esta manera los invitamos a que puedan registrarse en futbolconex.com y bueno, muchas felicidades y a seguir adelante con el fútbol. Gracias. Gracias y gracias. Gracias. Gracias.